Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Yo recibí una ola, una oleada de alegría en mi corazón con la oración que nos dirigió el Padre Pablo suplicando el don del Espíritu Santo. ¿Sabes una cosa? Cuanto más conoce uno del poder del Espíritu Santo, lo que puede hacer en nosotros el Espíritu Santo, más se enamora uno del Espíritu Santo y más pone su confianza en Él. Así que, el propósito de esta charla está en tres puntos, yo siempre voy así enumerando. Entonces, el primer punto es, ¿por qué necesitábamos el Espíritu Santo? Nos dice el profeta Ezequiel en el capítulo 36, una promesa muy bonita, les voy a dar el don del Espíritu Santo, dice el Señor. Entonces, ¿por qué necesitábamos el don del Espíritu Santo? Segundo, ¿qué es lo que ese Espíritu hace principalmente en nosotros? Porque los dones son muchos. Los dones del Espíritu son muchos. Entonces, en esa diversidad, ¿cómo es que el Espíritu va tejiendo en nosotros y a través de nosotros el plan de Dios? Y el tercer punto, que será la conclusión, es, ¿cómo el Espíritu, a través de esa obra conjunta, en ti, en ti, en ti, en mí, va construyendo la unidad? Espíritu de unidad. Espíritu que va creando unidad en el pueblo de Dios. Esos son los tres puntos. ¿Por qué necesitábamos el Espíritu? ¿Qué hace el Espíritu en nosotros? Y ¿cómo el Espíritu crea unidad? Podemos decir que esta sencilla charla es como una especie de catequesis sobre el Espíritu con un único propósito, que nos enamoremos más y más del Espíritu Santo de Dios. De modo que deje de ser el gran desconocido. El Espíritu Santo no puede ser el desconocido para nosotros. Es el Espíritu el que renueva la faz de la tierra. Entonces, primer punto, ¿por qué necesitábamos el don del Espíritu Santo? Podemos decir que la respuesta a esta pregunta la tienes en tu Biblia, cuando tú te das cuenta que hay dos grandes secciones en la Biblia. Una primera sección, la más extensa, la llamamos el Antiguo Testamento. Corresponde a la Antigua Alianza. Aunque para ser francos, no hubo una sola alianza antigua, sino varias. Alianza con Adán, alianza con Noé, alianza con Abraham, alianza con Moisés. Por lo menos esas. Pero, la alianza fundamental del Antiguo Testamento es la alianza con Moisés, que tiene como instrumento, como puente, la ley. La palabra ley, en hebreo, se dice Torá. La Torá es el puente que se supone que debía vincular a manera de alianza a Dios y a su pueblo. Entonces, el Antiguo Testamento o la Antigua Alianza, se refiere fundamentalmente a la ley de Moisés. El Nuevo Testamento se refiere a la Nueva Alianza. Cuando el sacerdote, a nombre de Cristo y en persona de Cristo, está celebrando la Eucaristía, el sacerdote dice, en el momento de la consagración del vino como sangre de nuestro Señor Jesucristo, este es el cáliz de la alianza nueva y eterna. O sea, que hay una nueva alianza y esa nueva alianza sucede en la sangre de Cristo. Así como la antigua alianza era en la sangre del Cordero Pascual, la nueva alianza es en la sangre de Cristo. Pero hay algo muy importante en la nueva alianza y es que esa nueva alianza en la sangre de Cristo se realiza en nosotros con el poder del Espíritu Santo. Por eso, Cristo ya resucitado, dice en el capítulo primero del libro de los Hechos de los Apóstoles, les dice a sus discípulos, permanezcan en Jerusalén. Oren, porque Dios va a cumplir su promesa y la promesa que se va a cumplir es precisamente la llegada del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo viene a ocupar en la nueva alianza el lugar que la ley tenía en la antigua alianza. De hecho, ¿tú te acuerdas que cuando vino la gran efusión del Espíritu Santo ese era un día de fiesta según los judíos? ¿Y ese día cómo se llamaba? Pentecostés. ¿Y qué era lo que celebraban los judíos en Pentecostés? El regalo de la ley. Fíjate la pedagogía, la ternura, la providencia de Dios. En el día en el que los judíos celebraban la ley, Dios Padre cumple la promesa, escucha el ruego de su Hijo Jesucristo y nos da la nueva ley. Por eso Santo Tomás de Aquino llama al Espíritu Santo la nueva ley. Entonces esto tiene como un paralelo para las personas que están tomando sus apuntes como por ejemplo aquí mi amiga está tomando sus apuntes, ahí tiene su cuaderno abierto, ella está tomando las citas bíblicas, las frases principales. Fíjate el paralelo que vamos a hacer. Por aquí en esta esquina tenemos el Antiguo Testamento, en esta esquina tenemos el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Moisés, en el Nuevo Testamento Jesús. En el Antiguo Testamento Moisés ordena y ofrece el derramamiento de la sangre del Cordero, Cordero Pascual. En el Nuevo Testamento, el Nuevo Moisés, que es Jesucristo, dispone y ofrece de su propia sangre. Él es la víctima y él es también el sacerdote y ofrece su propia sangre. Aquí tenemos la sangre del Cordero, aquí tenemos la sangre de Cristo. El don propio de la Antigua Alianza es el don de la ley. La ley de Moisés, la que está fundamentalmente en los primeros cinco libros de la Biblia conocidos como Pentateuco para nosotros, conocidos como la Torá para los judíos. La Torá, la ley, está aquí. Y aquí, en lugar de esa ley, está la nueva ley. Y la nueva ley, ¿cuál es? El don del Espíritu. Ese esquema es importante. Te lo repito la última vez. Moisés, Jesús. Sangre del Cordero, sangre de Cristo. Don de la ley, don del Espíritu. Ahí está clarito. Ahí está clarito. Ahí se da uno cuenta que se necesitaba una nueva alianza. Pero ahí viene la pregunta para esta primera parte de nuestra catequesis. La primera pregunta es ¿y por qué se necesitaba una nueva alianza? ¿Por qué? Esa es la pregunta. En el libro del Deuteronomio encontramos expresiones sumamente bellas y elogiosas sobre la ley. Y en el libro de los Salmos encontramos expresiones bellísimas sobre la ley. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Más dulce que la miel. Estas son expresiones, son elogios que se hacen de la ley de Moisés. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Me hizo bien el sufrir, así aprendí tus justos mandamientos. Todas esas son frases tomadas del libro de los Salmos. Prueba de que el pueblo de Dios había aprendido a apreciar la ley. Por algo tenían la fiesta de Pentecostés, que era una fiesta para gozarse en la ley. El libro de Deuteronomio hace una pregunta retórica hermosísima. ¿Cuál de las naciones que conoces tiene unos dioses tan cercanos como tu Dios está contigo? Y la cercanía de Dios es por la ley. Esas otras naciones cuando escuchen los preceptos que te ha mandado tu Dios van a admirar la sabiduría de la palabra que ha recibido. Así nos habla el libro del Deuteronomio. Pero esto simplemente agranda la pregunta que estamos tratando. La pregunta ¿cuál es? ¿por qué se necesitaba algo distinto de la ley? De hecho la ley de Moisés es una ley llena de sabiduría. Por supuesto la síntesis preciosa de la ley de Moisés conserva un valor permanente nos dice el Papa Juan Pablo II en Veritatis Plendor y es lo que encontramos en los Diez Mandamientos. Los Diez Mandamientos son de algún modo la esencia y uno ve la enorme sabiduría que tienen los Diez Mandamientos. Entonces la pregunta es ¿por qué se necesitaba otra ley? Si esa ley es tan sabia si esa ley expresa la voluntad de Dios ¿qué era lo que le faltaba a esa ley? Sería que faltaban otros mandamientos mandamiento número 11 mandamiento número 12 algunas personas incluso han hecho algunos chistes algunos chistes quizás un poquitico irrespetuosos como el que dice un décimo mandamiento no estorbar no lo que le faltaba a la ley de Moisés no eran más mandamientos de hecho parece que ya tenía bastantes porque además de los Diez Mandamientos había muchísimos más y según los estudios o mejor según los estudiosos propios del pueblo judío el total de los preceptos mandamientos observancias iba arriba de 600 o sea que eran muchísimos preceptos y después las escuelas de los rabinos judíos pretendían sacar las consecuencias y aplicaciones de esos distintos mandamientos de modo que cada uno de esos 600 mandamientos luego se volvía como un manojo de otros mandamientos o sea que llegar uno a aprender todas las cosas que no podía hacer le ocupaba la mayor parte de la vida todavía en nuestra época y esto lo digo siempre con respeto y siempre reclamo respeto hacia el pueblo judío nadie podrá nunca acusarme de antisemitismo y que Dios me libre ellos son nuestros antepasados son nuestros papás y abuelos en el camino de la revelación así que yo exijo gran respeto hacia la comunidad judía donde quiera que se encuentre pero hay que decirlo todo y resulta que la multiplicación de las interpretaciones de la ley llevan a cosas como esta en aquellos edificios esto estoy hablando de la actualidad en aquellos edificios de los judíos hay ascensores que el día sábado paran en todos los pisos ¿por qué? porque ellos interpretan que oprimir un aparato eléctrico o electrónico es violar el sábado ¿dónde dice Moisés que oprimir el botón de un ascensor es violar el sábado? no lo dice sino que las interpretaciones de las interpretaciones llegan hasta ese punto por eso también habían definido cuántos pasos se podía caminar el día sábado el día sábado se pueden caminar no sé cuántos serán esos pasos ellos tendrán ese número yo no lo tengo supongamos que ese número es 1200 ¿qué quiere decir eso? que si usted es judío según esa línea que se llama ultra ortodoxa desde el momento en el que usted se levanta por la mañana usted tiene que llevar un contador de pasos pero como no se pueden utilizar aparatos electrónicos por ejemplo lo que llaman un pedómetro como eso no se puede utilizar entonces ¿qué toca hacer? toca llevarlo en la cabeza entonces me levanté de la cama uno dos tres cuatro cinco me lavé los dientes luego me volví a acostar no puedo echarte para atrás cinco cuatro tres dos uno no el asunto no se resetea bueno eso hace pesada la ley eso hace pesada la ley y ustedes saben que en tiempos de los de nuestro señor jesucristo había un grupo muy famoso que eran los que llevaban esa interpretación super estricta de la ley y y tenían una cantidad de costumbres de lo que había que hacer de lo que no se podía hacer de lo que tenía que repetirse de lo que ¿cómo se llamaba ese grupo? los fariseos los fariseos eran los que tenían ese estilo eso hace la vida bastante pesada bastante bastante pesada sobre todo para el caso del sábado ustedes recuerdan como varias veces hubo enfrentamientos entre los fariseos y nuestro señor jesucristo por el tema del sábado por ejemplo en alguna ocasión llegó una señora que estaba terriblemente encorvada y esa señora llegó a la sinagoga el día sábado muy posiblemente porque era el único día en que podía hacerlo porque los demás días estaba trabajando estaba ocupada o sea que ella utilizó el único día donde podía moverse para llegar a la sinagoga y Cristo sanó a esa señora y se pusieron bravos con él porque sanaba en sábado porque según ellos sanar era un trabajo entonces uno se da cuenta que la ley por la ley cuando la ley se convierte prácticamente en un ídolo ya no humaniza por algo Cristo dijo la ley se hizo para el hombre el sábado se hizo para el hombre no el hombre para el sábado porque llega un momento en el que esa ley convertida en un absoluto se convierte también en algo que estrangula y que asfixia otro ejemplo notable de lo del sábado es un día en el que iban con un hombre terrible esos apóstoles y pasaron por unos sembrados de trigo los apóstoles utilizaron una dispensa es decir un permiso que da la ley de Moisés que invita a los que siembran a que no recojan con excesivo escrúpulo y cuidado toda la cosecha pensando en que hay gente especialmente los pobres que pueden pasar por ese campo y si encuentran una que otra espiga o si encuentran algunos higos o si encuentran alguna fruta por lo menos el pobre podrá comer algo que bonita esa manera de pensar siempre la ley tenía esas provisiones para los pobres pero entonces en esta ocasión iban los discípulos con Jesús y resulta que era día sábado y esta gente con esa hambre terrible que hacía valiéndose del permiso de la ley aunque era sábado empezaron a arrancar algunas espigas y frotando los granos en sus manos le quitaban lo que a veces se llama el salvado del trigo que daba el puro grano que masticado en la boca alivia el hambre al fin y al cabo pues esa es la materia prima del pan estaban los discípulos arrancando espigas y de una vez salieron los fariseos están trabajando están violando el sábado se ve que lo de la ley tiene esos dos problemas primer problema que a veces puede convertirse en una carga insoportable segundo que la ley fácilmente nos convierte en jueces implacables de los demás como le sucedía a los fariseos y por ahí viene el tercero que fácilmente esa manera de interpretar la ley nos hace ciegos sordos y paralíticos frente a la misericordia un caso un caso dramático es el de aquel hombre que nos dice el evangelio según San Juan un hombre que estaba postrado hacía 38 años por una parálisis y él estaba cerca de una piscina donde según antiguas tradiciones a veces bajaba el ángel de Dios y se supone que la señal de que el ángel de Dios estaba ahí era que el agua empezaba a moverse como sola y entonces el primero que se echara al agua era el que ganaba el milagro realmente subrayaba como en la superstición eso estaba como bastante revuelto ahí pero el hecho es que este paralítico en sus 38 años de parálisis había visto varias veces que el agua se movía y el pobre hombre tratando de llegar tratando de llegar pero es un paralítico a mi eso se me parece a lo que sucede en algunos países no se si aquí que los bancos solo le prestan al que tiene plata entonces el que más necesita no es el que más recibe sino el que más necesita es como ese paralítico que apenas alcanza a ver ay se está moviendo se está moviendo se está moviendo se dejó de mover y no puede hacer nada más entonces Cristo se da cuenta de la situación absurda y sana a este hombre y cuando lo sana quiere dar testimonio del poder compasivo de Dios y le dice toma tu camilla y vete y el hombre toma su camilla y se levanta ahí estaban cerquita ¿quiénes? los fariseos ¿qué hace usted cargando una camilla en sábado? entonces el problema de absolutizar la ley son tres cosas que la ley absolutizada asfixia que la ley absolutizada idolatrada nos vuelve jueces implacables de los demás y que la ley absolutizada nos cierra a la compasión acabado de decir el Papa yo estaba leyendo la homilía del Papa en Cuba y dijo una cosa muy profunda muy bonita dijo el verdadero servicio siempre atiende primero a las personas antes que a las ideas por encima de las ideas que tú quieras poner ideas de economía ideas de política ideas de negocio internacional por encima de las ideas hay rostros hay vidas hay gente hay personas y hay que ver cómo podemos servir a las personas mensaje hermoso que da el Papa Francisco hoy en Lábana exactamente bueno pero el grave problema el más grave problema de la ley todavía no lo hemos tocado hemos rodeado el problema pero todavía no hemos llegado al meollo nuez y núcleo del problema cuál es el problema realmente serio de la ley eso es lo que estudia el apóstol San Pablo especialmente en su carta a los gálatas y en su carta a los romanos especialmente esas dos cuál es el problema si tú quieres ver el estudio de San Pablo sobre las limitaciones de la ley puedes irte concretamente romanos capítulo 2 recorre el capítulo segundo de la carta de San Pablo a los romanos y ahí tienes prácticamente toda la catequesis de San Pablo sobre la limitación de la ley cuál es el problema básico el problema básico de la ley y este si es el problema de fondo porque hemos dicho tres cosas pero tres cosas un poquito externas que la ley es agobiante que la ley nos vuelve implacables que la ley nos quita compasión eso es verdad pero ese todavía no es el problema mayor porque alguien podría decir no quizás yo puedo cumplir toda la ley y ser compasivo el problema grande nos lo enseña San Pablo cuando dice mira esto que sucede y esto si que es una situación hasta cierto punto irreparable la ley me dice lo que yo debo hacer pero la ley no cambia el que entonces la ley es externa externa ¿qué quiere decir eso? San Pablo lo ilustra diciendo como lo que está escrito en tablas de piedra la ley me dice no adulterer pero no me quita las ganas de adulterer no robe pero no me quita el atractivo de robar no mienta está bien que la ley me diga que no mienta claro buenísimo pero dice no mienta pero las ventajas las múltiples ocasiones en que una buena mentira me ha sacado de aprietos eso no me lo quita la ley es decir la ley de Moisés esta que estaba aquí te acuerdas que aquí estaba Moisés el cordero pascual la ley la sangre no se que el cordero pascual la ley de Moisés no me toca el querer entonces que pasa cuando no se toca el querer cuando el querer sigue siendo torcido sucede lo que nos dice nuestro señor jesucristo en el sermón de la montaña bendito el nombre de jesús mira lo que nos dice habéis escuchado que se dijo no adulterarás pero yo os digo el que mire a una mujer deseándola ya cometió adulterio que quiere decir eso que ahora jesús se va a meter con el que con el que con el que con el ser con el corazón con el interior allá no llegaba la ley de Moisés o sea que la ley de Moisés daba muchas advertencias sobre el adulterio sobre el robo pero el problema todavía mayor ni siquiera es el adulterio y el robo y todo eso porque muchas veces uno puede abstenerse de hacer cosas malas por las terribles espantosas consecuencias que van a tener ¿cuál es el primer mandamiento de Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 escucha Israel el Señor nuestro Dios es solamente uno amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria se las dirás a tus hijos hablarás de ellas estando en casa yendo de camino acostado y levantado eso es Deuteronomio capítulo 6 versículos del 4 al 7 o sea que lo primero que me manda la ley y lo más importante es amar 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 pero te has puesto a pensar lo difícil que es que a uno le manden amar es una orden amarás pero no es fácil amar puede uno amar como dicen en inglés on command puedes amar simplemente porque te lo manden imagínate que a una persona le dijeran como sucede en aquellos países donde los matrimonios son por arreglo entre las familias bueno caballero le cuento que de ahora en adelante esta va a ser su esposa y ese día la está conociendo eso de amar así por orden no es tan fácil sobre todo porque el amor que Dios espera de nosotros es total total amar por encima de todo amar por encima de todas las cosas la ley de Moisés tiene entonces una gran limitación que es cual es externa puede ser muy sabia no es la literatura más sabia de la antigüedad amén amén pero esa literatura esa prescripción está afuera y el corazón quien lo cambia por eso dice el profeta Ezequiel os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne porque el problema es ese el problema es el corazón el problema es que uno sabe que debería ser bueno pero le gustaría ser malo ese es el problema ese es el problema de la ley de Moisés yo debería ser pero yo quisiera ser son dos cosas distintas siempre me acuerdo de un padrecito que iba a predicar en mi parroquia cuando yo era niño pero ya predicaba en español no me digan aquí le predicaba en la limpa no me predicaba en español bueno ese padre yo no digo que era el padre del que bonito sería porque era una expresión que él repetía mucho que bonito sería que los papás fueran comprensivos que los hijos eran obedientes que bonito que bonito sería y si la ley de Moisés tiene toda la razón que bonito sería sería hermosísimo sería bellísimo que bonito claro todos de acuerdo bonitísimo pero quien cambia el corazón resulta que ahí donde está el factor y para cambiar el corazón que se necesita se necesita mucha fuerza porque cada corazón incluyendo probablemente los corazones de quienes estamos aquí sufre de un mal que en griego se dice esclerocardía los médicos aquí presentes saben bien lo que traduce esa palabra esclerocardía es dureza de corazón la dureza de corazón que es el callo la muralla la barrera la aduana reja y alambre de púa que usted ha puesto porque a mí nadie me va a aplastar y en una sociedad como esta querida sociedad norteamericana país por el que oro con mucha frecuencia en un país como este por el que todos debemos orar porque es el país que nos ha recibido a todos hay que orar por este país hay que amarlo amén en una sociedad como esta esta si que es la mata del individualismo y me perdonarán los norteamericanos que hay aquí pero se lo digo y se lo repito eso es así eso que quiere decir eso quiere decir que en todas partes no vayan ustedes a pensar que mi país está mejor pero en todas partes nos enseñan a levantar murallas usted no va a pasar por aquí cuál es el mandamiento fundamental de la cultura norteamericana en realidad de la cultura occidental no trespassing got it yes yes ese es el mandamiento fundamental no trespassing no pretendas pasar no pretendas violentar la muralla que te he puesto keep up guarda tu distancia tú allá yo acá pero repito eso no es solo norteamerica yo lo digo porque estamos aquí pero el individualismo y el egoísmo han existido en todas partes de todas las culturas de todo el mundo entonces que pasa que el corazón humano sufre de dureza es clerocardía y esa dureza es la que hace que muchas veces uno se aferre a sus propios gustos opiniones placeres de modo que todos nos vamos volviendo orgullosos obstinados egoístas encerrados y eso es lo que más hace sufrir en una separación matrimonial que es lo que más hace sufrir que la persona siente no no logro que me escuche no logro que me entienda que es lo que hace sufrir a los papás no sé cómo hablarle a mi hijo ¿verdad o no? o estoy inventando digan estoy inventando o no esa es la realidad eso es es clerocardía no sabemos cómo hablar los profesores no saben cómo hablar con los alumnos el pueblo no sabe cómo hablarle al gobierno el pueblo no está sintiéndose representado ustedes saben que hay una crisis muy grande de representatividad no sólo en este país sino en muchas partes aquí por ejemplo ya es un tópico decir que Washington no tiene ni idea de lo que vive y sufre la gente no tiene ni idea y las leyes que están haciendo y las cosas que están haciendo no tienen ni idea de lo que le está pasando al pueblo real real people y creo cuál es la frase que la gente dice con respecto al gobierno con respecto a los que tienen el poder they don't care no les importa qué sentimos barreras por una parte y por otra parte y el único lema que se repite es no trespassing no trespassing no es lo único que se repite así que el primer problema cuál es las barreras y las barreras son muy complicadas porque las barreras existían en el tiempo de Cristo las barreras existen en Argentina en Noruega en Ecuador en Colombia en Singapur en el Polo Norte porque así somos los seres humanos porque todos nos volvemos duros y unos se vuelven duros porque son hombres y yo soy un hombre y soy duro y la mujer se vuelve dura también claro que se vuelve dura sobre todo cuando tiene al lado un abogado que le dice divorciase 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 la mujer se vuelve dura claro bueno entonces ¿qué había que hacer para renovar el corazón humano? había que hacer dos cosas una brecha una brecha eso es lo primero que había que hacer y segundo una inundación brecha sucedió en la cruz inundación sucedió en Pentecostés la cruz es un espectáculo sublime de amor de coherencia de bondad y de denuncia de pecado es un espectáculo tan dramático que decía el siervo de Dios pienso que puede ser un santo el arzobispo Fulton Sheen pienso que puede ser un santo decía ese arzobispo no puedo no ver la cruz sin preguntarse ¿por qué está él ahí? y cuando tú te haces esa pregunta en serio y lo descubres inocente orante generoso la brecha se empieza a abrir en tu corazón decía hermosamente un padre de la iglesia que cuando Cristo permitió que su costado fuera traspasado ¿te acuerdas del lema no trespassing ¿no? pero Cristo permitió el trespassing lo permitió hasta el fondo lo permitió pues bien cuando Cristo dejó romper su corazón rompió nuestro corazón a todo aquel que contemple a Cristo en su dolor y en su amor algo maravilloso le va a suceder algo maravilloso y ahí se abre la brecha entonces se acaba la esclerocardía pero se acaba la esclerocardía por cirugía de corazón abierto una vez que aprecio de romper su costado Cristo ha roto nuestro costado second step ven el segundo paso inundación y esa inundación ¿cuál es? eso me encanta estamos en sintonía total aquí con mi amiga eso es el Espíritu Santo entonces así es como el Espíritu Santo hace sus maravillas en nosotros brecha e inundación la brecha fue el disparo fue un misil de amor me impresiona me ha hecho llorar varias veces esta frase de San Pablo en la carta a los Efesios Cristo derribó con su propio cuerpo el muro que separaba a judíos y gentiles ejemplo de uno de los tantos muros que Cristo derribó pero lo que a mí me impacta de esa frase es que los muros se hacen siempre de materiales durísimos piedra cemento concreto ferro concreto te imaginas lo que significa esa frase derribó con su cuerpo el muro nuestro cuerpo es frágil nuestro cuerpo es blando derribar el muro con su cuerpo significa reventarse él contra el muro hasta romperlo hasta romperlo eso fue lo que hizo Cristo entonces lo que vemos en el Cristo crucificado es el Cristo reventado por nosotros es el Cristo que aprecio de derramar hasta la última gota de su sangre ha roto el muro y cuando él se rompe yo me rompo y cuando su costado se abre el mío se abre la esclerocardía queda vencida la dureza de corazón queda vencida pero eso es apenas la mitad porque falta la otra mitad que es el Espíritu Santo entonces viene el Espíritu Santo ya abierto el corazón ya se puede implantar un nuevo chip y esa inundación de amor que trae el Espíritu es la que cambia él el que el querer ahí cambia el querer eso es lo que hace el Espíritu cambia el querer entonces el Espíritu obrando desde dentro esa es la gran diferencia con la ley de Moisés bendita la memoria de Moisés no bendita Moisés es importantísimo es un paso fundamental en la historia de la salvación pero por favor nunca te olvides que el mismo Moisés dijo el Señor les enviará otro profeta como yo o sea que el mismo Moisés ya anunció un nuevo Moisés con todo el respeto para mis hermanos judíos que yo amo y que yo defiendo en todas partes pero el mismo Moisés dijo anunció viene otro Moisés eso está clarísimo ahí no hay problema siendo así las cosas amados hermanos viene el Espíritu Santo que hacen nosotros un nuevo corazón vayan pensando en los del Ministerio de Música que van a cantar el nuevo corazón que se levan un nuevo corazón eso es lo que hace el Espíritu el nuevo corazón que es lo que hace que tú empieces a amar lo que Dios ama que tú empieces a entender como Dios entiende que tú empieces a obrar como Dios obra te has dado cuenta que el Padre Pablo nos ha dicho como tres veces en sus predicaciones aquello de que nosotros hemos recibido poder para obrar como Cristo obraba y eso lo ha sustentado el Padre Pablo en Juan capítulo 14 que dice muy claramente en boca de nuestro Señor dice dice esto el que cree en mí hará las obras que yo hago eso no se lo inventa el Padre Pablo eso no se lo inventa este servidor de ustedes está en la palabra y se cumple en ti hermanos si tienes fe se cumple en ti el que cree en mí hará las obras que yo hago ¿quién dijo eso? Jesús y eso es lo que viene a hacer el Espíritu en ti eso es lo que viene a hacer el Espíritu en ti el Espíritu viene a hacer en ti las obras que hizo en Jesús por eso existen maravillas de todas las maravillas San Pablo sí que conoció maravillas y de todas las maravillas de todas todas la más chiquita todas las maravillas según San Pablo y así lo dice en 1 Corintios capítulos 12 y 14 la más chiquita de todas las maravillas es el don de lenguas que es maravilloso y yo defiendo el don de lenguas el don de lenguas es maravilloso pero dentro del mundo de lo maravilloso el don de lenguas es lo más chiquito según San Pablo o sea lo maravilloso de Dios va de ahí para arriba y eso es para que lo viva ¿a quién? tú y tú y usted allá señor sí usted el de las gafas usted para que lo viva para que lo viva yo ¿por qué? porque es transformación interior el señor te transforma ¿para qué? para que ames lo que él ama y como él ama entonces por ejemplo un enemigo o sea que yo tengo que amar a mi enemigo mira la verdad es que tú amar, amar lo que se dice amar tú no vas a poder amar pero llegando el Espíritu Santo a ti el Espíritu Santo te permite tener otros ojos para ver a ese mismo enemigo desde un ángulo en el que tú llegas a entender que la persona que más ha sufrido con la maldad es el malvado por favor escriban esa frase la persona que más ha sufrido con la maldad es el malvado el día que uno entiende eso uno entiende por qué Cristo cuando lo estaban crucificando ¿qué era lo que estaba diciendo? ¿cómo es? perdónalos ¿por qué? Cristo se da cuenta que el daño que él está sufriendo daño dolorosísimo en su cuerpo y en su alma el daño que él está sufriendo no se compara con el daño de los que lo están dañando a él entonces es que Cristo era tonto no se daba cuenta no le dolía por supuesto que le dolía y de una manera atroz pero pero Cristo sufriendo de ese modo atroz se daba cuenta que los sufrimientos que esperaban como justa condena a los que así le trataban eran peores infinitamente peores dice Santa Teresa de Jesús bendita doctora de Ávila dice Santa Teresa de Jesús sufrir pasa haber sufrido queda es decir que siendo atroz el sufrimiento de la pasión eso pasa en cambio el pecado que estaban cometiendo esos es un pecado que de suyo merece condena eterna entonces Cristo a pesar de su dolor espantoso tiene ojos suficientes para darse cuenta esta gente que me está crucificando está peor que yo que estoy siendo crucificado oiga lo que es el amor de Cristo esta gente que me está crucificando está peor que yo mismo que estoy siendo crucificado o sea que como diría Santo Tomás de Aquino la oración de Cristo en su pasión no solo es caritativa sino que es lógica lógica parece increíble hablar de lógica en la pasión pero la oración de Cristo en la cruz es una oración lógica lógica porque él se da cuenta que el malvado es la primera víctima de la maldad uy que importante esa frase esa frase libera como ustedes no se pueden dar cuenta el malvado es la primera víctima de la maldad la primera víctima del malvado no es aquel muchacho niño niña joven señora familia que es atacado por el malvado que es abusado por el malvado en la lógica de Cristo Jesús bendito sea su santo nombre la primera víctima del malvado es él mismo la maldad convierte al malvado en su primera víctima es otra manera decir la misma frase que ven yo repitiendo te la repito la maldad convierte al malvado en su primera víctima mire que bonito empezaron a filmar allá atrás también que bien entonces la maldad convierte al malvado en su primera víctima eso es lo que me permite me permite que orar por esa persona pero a usted no le duele lo que le hicieron claro que me duele pero el dolor no me ha vuelto ciego una cosa tan linda de la pasión de Cristo es que Cristo no quiso tomar la mirra que le dieron si tomó el vinagre pero la mirra no la tomó porque les daban mirra porque resulta que la mirra es una sustancia supremamente perfumada es tan intenso el impacto que tiene en las en nuestro olfato es tan fuerte el impacto que tiene la mirra que es parecido al efecto que tienen ciertas sustancias como el tíner por ejemplo o el esmalte de uñas que si tú lo hueles mucho te trastorna se convierte en un narcótico la mirra es una especie de narcótico y Jesús no quiso tomar mirra no quiso tomar narcótico ¿por qué? porque tenía sus ojos abiertos y quería tener los ojos abiertos hasta verle la cara a la misma muerte y decirle hasta hoy reinaste hoy estás vencida hoy estás vencido hasta vencer la misma muerte entonces hermanos ya nos damos cuenta ¿por qué necesitábamos el espíritu? ¿la respuesta cuál es? porque la ley de Moisés es externa y yo necesito algo que me cambie el corazón ya nos damos cuenta que es lo que hace el espíritu entra como inundación a nosotros a través de la brecha que abrió la pasión de Cristo la inundación del amor de Dios llega a nosotros esa inundación de amor nos transforma y hace que empecemos a pensar al modo de Dios amar al modo de Dios y obrar al modo de Dios de modo que debe quedar bien claro Juan capítulo 14 el que cree vivamente en Jesús hace las obras de Jesús eso es así eso es así nos falta el último punto muy breve porque ya con estos presupuestos podemos ser breves evidentemente esa obra del espíritu es profundamente personal pero nos enseñó el Papa Benedicto a quien amo entrañablemente aquí se le han dado aplausos a mucha gente por supuesto al Papa Francisco pero falta el aplauso para Benedicto los que quieren a Benedicto por favor el aplauso que hombre que hombre Benedicto que hombre ahora le cuento una cosa decía el Papa Benedicto en alguna de sus muchas enseñanzas y catequesis en la fe cristiana lo personal no es individual lo personal no se opone a lo comunitario entonces la experiencia del amor de Dios es personal pero no es individual ustedes podrán preguntarse cuál es exactamente esa diferencia te la puedo describir más o menos de este modo cuando hay verdadero amor por ejemplo el que puede haber entre unos padres y sus hijos pensemos entre una mamá y su hijo tú te das cuenta porque se han hecho incluso experimentos de resonancia magnética en los cerebros de mamás y se ha descubierto esto imaginemos el caso no hay que imaginarlo porque lamentablemente sucede una mamá que tiene a su hijo enfermo y el hijo está que arde en fiebre y se queja la mamá físicamente está perfectamente sana pero se ha demostrado que cuando una mamá está cerca de un hijo que sufre su cerebro registra en los lugares propios del cerebro donde se registra el dolor registra señales de dolor o sea literalmente se ha demostrado que a las mamás les duele lo que le duele a un hijo literalmente los papás sí con menor intensidad I'm sorry there's nothing I can do about it las mamás son impresionantes ese que es lo que hace ese es el amor el amor es potencia unitiva el amor hace que cuando tú ves a la persona que realmente sufre tú empiezas a sufrir eso es lo que significa la palabra misericordia viene por supuesto de miserus que es el que sufre y corcordis que es el corazón entonces la misericordia es cargar en mi corazón al que sufre es cargar en mi corazón el dolor del que está sufriéndolo eso explica porque la experiencia del espíritu es personal pero no es individual que sucede como el espíritu santo esa fusión del amor abundantísimo de Dios en nosotros ese amor hace que yo tenga una sensibilidad especial para el que está viviendo la misma experiencia de amor mira algo muy parecido pero al mismo tiempo muy lejano todavía es lo que sucede cuando una persona ya mayor no así tan mayor como José pero ya por esas edades una persona ya mayor le escucha la historia a un jovencito que dice figúrate te quiero contar algo José a ver que me vas a contar pues figúrate que me dijo que si que te dijo que si quien pues quien va a ser la Azucena así si me habías hablado de tu amiga Azucena y que fue lo que pasó con la Azucena me dijo que si me dijo que me ama me ama José que ya tiene todo un recorrido por la vida que ya ha pasado por eso que ha vivido muchos años de amor bendito en el matrimonio y en la familia entiende lo que está viviendo ese señor en su momento ya ha pasado por eso lo entiende por supuesto que el amor madura con los años cito aquí a mi amigo José quiero mucho a este amigo y quiero a su esposa Gabrielita son bellísimos conmigo entonces claro José y Gabriela saben de que está hablando ese señor cuando habla de la Azucena que me dijo que si o la Rosanita que me dijo que si me dijo que si me dijo que si el que lo ha vivido lo entiende eso es lo que hace el espíritu el espíritu hace que cuando yo te veo llorar de gozo y de gloria jesús y tú estás en ese momento yo te miro y yo digo soy un anciano bueno yo he pasado por algunas cosas yo he vivido el amor de Dios de muchas maneras entonces que es lo que hace el espíritu el espíritu nos vuelve a todos testigos de las maravillas del amor y entonces yo empiezo a entender lo que estás viviendo empiezo a entender tu alegría empiezo a entender tu dolor empiezo a entender lo que tú estás sufriendo acuérdate que Babel fue la dispersión la torre de Babel es la torre de la dispersión porque la arrogancia solo produce dispersión el orgullo solo produce división tú allá yo acá no te entiendo no me entiendes tú por allá yo por acá ese es el orgullo el amor el amor siempre produce ganas de entender siempre produce ganas de acercarse siempre produce certeza de que hay un puente de que hay una manera hermanos míos hermanos amados el espíritu con los dones que nos está dando a cada uno de nosotros está tejiendo una única historia de amor y esa historia de amor que tiene una puntadita en ti otra puntadita en mi y otro pedacito aquí y otro pedacito acá esa historia de amor ninguno de nosotros la ve completa pero hubo un hombre que si la vio completa un hombre que si la vio completa y ese hombre se llamaba Juan durante mucho tiempo se ha creído que fue el apóstol Juan hoy no estamos completamente seguros sigo al Papa Benedicto en lo que dice ese Juan es el Juan que escribió el apocalipsis sabemos que se llamaba Juan no estamos 100% seguros de que fuera el apóstol pero eso no es lo más importante lo más importante que es lo más importante es que a este Juan el que tuvo las visiones del apocalipsis Dios le mostró el tapiz completo oiga eso si es mucho regalo eso si es regalo le mostró la obra completa y este hombre dice yo yo la vi yo la vi la vio en forma de ciudad y la vio en forma de mujer tan linda la vio en forma de ciudad es decir a través de lo que Dios hace en ti más lo que 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 hace allá mi amigo Pedro más lo que hace aquí mi amigo Hugo más lo que hace aquí mi amiga Lourdes en cada uno de nosotros Dios está haciendo su ladrillito su pedacito pero todo eso lo está construyendo él pero hubo una persona que se llama Juan el de la visión del apocalipsis y por un instante Dios quitó el velo y le dejó ver lo que está haciendo yo no sé cómo resistió ese hombre sin morirse fue una gracia especial que no se muriera él vio él dice yo vi la ciudad santa yo la vi bajaba como una novia adornada para su esposa entonces era ciudad y era novia todos nosotros cada uno de nosotros es parte de esa ciudad y el brillo de amor y el brillo de belleza que hay en tu sonrisa cuando te sientes amado por Cristo es parte del resplandor de la novia por eso es muy importante recordar que Cristo fue soltero pero no solterón soltero pero no solterón cuando me preguntan sobre el celibato de Cristo yo digo mira Cristo no fue que no se casara sino que aplazó sus bodas Cristo aplazó sus bodas y las bodas de Cristo fue lo que vio el del apocalipsis él vio eso él vio vio la ciudad santa vio la novia vio el plan de Dios en su conjunto y a mi me conmueve pensar que esta predicación es por allá un aramuesco de un pequeño ladrillo de un rincón de la ciudad santa y en el momento en el que tu abrazas al que era tu enemigo y le dices la paz contigo ahí hay una señal que es una linecita dentro de un adorno en una cornisa en la ciudad santa y cuando tu haces oración pidiendo por la conversión de los pecadores o por la santificación de los sacerdotes que a veces se parecen las dos cosas cuando tu haces esa oración por los sacerdotes tu oración quedara escrita para siempre en los muros de la Jerusalén del cielo ahí estará ahí estará tu oración escrita para siempre para siempre para siempre ahí estará tu oración por eso cada uno de nosotros es parte de esta historia y por eso yo tengo que saludar a mi hermano que viene de Miami State o que viene de Prawa o que viene de Suecia o que viene de Nigeria o que viene hasta de Colombia puede venir yo tengo que saludar a mi hermano pensando este es parte de la ciudad es parte de la ciudad santa lo que este hombre o lo que esta mujer va a hacer es parte de la ciudad santa y por eso tenemos que ser muy humildes y tenemos que ser muy llenos de amor porque esperamos que así como nos hemos reunido hoy aquí un día todos y que no falte ninguno por favor que no falte ninguno todos estemos en la ciudad santa amén amén como puedo yo apartarme de la ciudad santa la única digna de abrazar a Cristo y de besar su bendita boca como puedo yo apartarme de la ciudad santa como puedo yo apartarme de la iglesia sin apartarme de Cristo Dios nos libre jamás jamás nos apartaremos de la santa iglesia nos pueden hacer sufrir los pecados de los hombres y mujeres de iglesia pero jamás nos apartaremos de la iglesia alabado bendito eres señor te alabamos te glorificamos te bendecimos señor somos felices de ser tuyo Jesús gloria a ti señor bendito bendito eres señor gloria a ti señor gracias gracias señor gracias por habernos llamado a tu pueblo santo gracias señor gracias Jesús por tu ternura por tu paciencia por tu amor por tu divina sangre divina sangre Jesús gracias gracias por tu divina sangre gracias por tu ofrenda de amor gracias por tu paciencia gracias